Toma ubicación el asambleísta Tallano. Sí, ya está. Le escuchamos, señor asambleísta. Sí, ok. Gracias, presidente. Buenos días, señor presidente, señores legisladores. Bueno, ya que mucho se ha hablado de decir la verdad y no mentir, creo que tenemos que empezar a llamar las cosas en este debate por su nombre. Y de igual manera, como lo expresaron los asambleístas Almeida y Rom, en representación de la bancada del Partido Social y Cristiano, dejo claros dos conceptos. El primero, tal cual como está planteado el texto de la ley, nosotros votaremos en contra. Segundo, de manera paralela, dentro de la comisión, ambos legisladores presentaron en representación de nuestra bancada informe de minoría. De manera detallada, sucinta y técnica, explican cuáles son los errores de fondo y de forma, graves errores, sin número de errores, que contiene esta ley. Lo cual son el fundamento de nuestro argumento para no votar. Ahora, me llama mucho la atención cómo ya algunos hitos fueron abriendo el paraguas al inicio de sus intervenciones. Por allí, ese sujeto, falto de credibilidad, que en diciembre, señores legisladores, no se olviden, los engañó a todos ustedes. Hoy ya nos olvidamos de esa disposición que beneficiaba a las telefónicas en materia celular. Y algunos hitos, corriendo, buscaron cómo acomodar una votación que entre camaretas y año viejo se la metieron como gol al pueblo ecuatoriano. Pero ese mismo personaje, hoy, cuando abre su intervención, abre un paraguas y quiere desplazar responsabilidad hacia otros integrantes de la comisión y cuidado ante el pleno de la Asamblea Nacional. Así como también es importante decir la verdad, otro personaje a quien debo referirle con respeto lo siguiente, porque me preocupa lo que se ha mencionado aquí. Amaquilla es no mentir. Indiscutiblemente, y porque él lo mencionó, el poncho es históricamente respetado en este país porque es símbolo de muchas cosas, símbolo de corazón, de lucha, de resistencia y de superación. Y ese poncho está muy bien y honrosamente representado en muchos nombres en esta Asamblea Nacional. Pero lamentablemente hay otros que hoy lo han demostrado. Se encuentran al servicio de este gobierno de turno que lo único que busca es un cheque en blanco para endeudarse sin límite. Lo único que busca con esta ley es, no diciendo la verdad, poder meterle la mano al bolsillo a la seguridad social, y ya lo voy a fundamentar, intrometerse en competencias propias de los gobiernos autónomos descentralizados. Poder disponer del IVA, que nunca va a ser devuelto si esta ley se aprueba a municipios, a universidades, a sector productivo, exportador o importador del país. Así es que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Señor Amaquilla. Y como lo dijo Kronfly, esto no pasa por gritar y por elevar los ánimos. Creo que tiene que tomar un shot de Valeriana para ver si vamos tranquilizando y las ideas se le aclaran. Ok, se ha dicho mucho acerca de nuestra posición contraria a esta ley. Y nuestra posición tiene argumentos. Tiene argumentos de manera sostenida, porque no podemos permitir, como claramente en la exposición de Henry Kronfly, se señaló que de manera mañosa, en esta creación del derecho, de manera inconstitucional, que están haciendo a reformar mediante el artículo 2 de este proyecto de ley, precisamente la parte neurálgica. Ese artículo que se refiere precisamente a qué es el sector público. Y cuando hablamos de sector público no financiero, es allí cuando encontramos al IES, al ISFA, al ISPOL. Es allí cuando encontramos a los gobiernos autónomos descentralizados. El señor al que me referí decía que no han leído la ley y que él sí ha tenido la posibilidad de leerla y hacer un análisis técnico. Pues parece que no ha leído bien. Porque yo quiero preguntarles algo. Una cosa es que la ley diga, efectivamente, que los municipios siguen teniendo la posibilidad, ojo con esto, la posibilidad de formular un presupuesto. Nadie está discutiendo eso. Pero esta misma ley establece, como Kronslec claramente lo señaló, la obligatoriedad de que el gobierno central, a través del Ministerio de Financias, pueda decidir sobre las donaciones. Que en materia de contratación pública decida cómo, cuándo y en qué montos se van a pagar inclusive los anticipos. Si eso no es intrometerse en la ejecución y el manejo administrativo y presupuestario de un municipio, yo quiero que alguien me fundamente lo contrario. Y eso sí lo dice la ley. Por eso es importante no leer de manera cortada o de manera segmentada lo que quieren hacer notar, y peor aún, gritando. Esto merece un análisis responsable. Esto merece un análisis absolutamente serio. Ahora, hemos sido absolutamente claros. No podemos votar por esta ley porque votar por esta ley va a hacer perjudicar a los municipios. Va a ser dar un cheque en blanco para que mañana, cuando ya no tengan plata, volteen nuevamente la mirada a la seguridad social de todo nivel, de Fuerzas Armadas, de Policía y la General, para utilizarla como una caja chica y de manera camuflada suban el aporte. Por lo menos, esa ley humanitaria, que como lo cita el asambleísta Almeida, es una ley perversa, una ley inconstitucional y a su juicio, ley maldita, allí de frente, si están diciendo, te voy a meter la mano al bolsillo vía impuestos al trabajador autónomo, al trabajador en relación de dependencia o a la empresa. Acá, quieren engañar a la opinión pública, al pueblo ecuatoriano y con disposiciones contradictorias entre ese propio cuerpo legal y con todo el ordenamiento jurídico, dejar la puerta abierta para que mañana se puedan subir los aportes a la seguridad social. No lo estoy inventando, ya los que han intervenido antes, que lean pues el informe de minoría que presentaron Almeida y Cromple. Ahí claramente está la fundamentación, ojo, la fundamentación de lo que yo me estoy refiriendo. Por lo tanto, oponerse a esta ley es cuidar el bolsillo de los aportantes a la seguridad social en general Ecuador. No votar por esta ley es cuidar la autonomía de los municipios. O ustedes me van a decir que el dinero del IVA que pagan los municipios en las transacciones no es dinero municipal. Y ese dinero, cuando deja de llegar, como en efecto pasa hoy, a las cuentas de los municipios, de las universidades, está perjudicando el ejercicio de competencias reales y propias de un gobierno local. Es decir, está dejando de hacer obra y de prestar servicios para los ciudadanos. Por lo tanto, a las cosas hay que llamarlas por su propio nombre. El Ecuador no quería un debate acalorado. El Ecuador merece conceptos. El Ecuador merece respuestas. El Ecuador merece un debate de altura, pero los responsables los hemos oído antes de esta intervención y seguramente vendrán sus corifeos a seguir cuestionando y a pretender tapar el sol como un dedo. Señores, no. Todo el Ecuador nos está observando y hoy el Ecuador se enterará quién está dispuesto para votar verdaderamente por un cuerpo legal que va a beneficiar la administración de las rentas públicas y quién no. Y en el mismo tema de decirnos la verdad para ese sujeto que llamó mentiroso y que estaba gritando, yo quiero que me expliquen cómo por esta ley la están defendiendo mucho más que los legisladores gobiernistas. He escuchado algunos que han sido críticos y qué bueno que lo hayan sido de esa manera. Hicieron aportes en el debate. Pero ellos, ojo país, están defendiendo esta ley como suya, pero en la otra ley en la que hoy empezamos a discutir y que vamos a votar de mañana, el momento en el que les pusieron en el informe una disposición que regula para que vayan a la baja las tasas de interés cuando pusieron en el informe un impuesto sobre los bienes en el Ecuador a nombre de terceros o personas jurídicas que están en el exterior, ahí sí saltaron, ahí ya presentaron un informe y dicen no vamos a votar. Yo quiero que ellos y los emplazos que le expliquen al Ecuador por qué en una ley sí y en la otra ley no. ¿Dónde está el doble discurso? Ellos son los del doble discurso. Si el Ecuador quiere la verdad, pues vamos a decirnos la verdad a como pinte, como dicen en la calle. Las cosas tienen que ser llamadas por su nombre. Hoy tenemos como asamblea la responsabilidad de actuar a la altura de lo que demanda el país, lo que necesita el país y no sigamos dañando el debate. Si quieren cruce de acusaciones, pues nuestra respuesta será argumento y nuestra respuesta les guste o no les guste siempre será la misma. Coherencia, oposición sí, cuando quieran atropellar al ciudadano a través de disposiciones mentirosas, querer meterle la mano al bolsillo de la seguridad social, cuando quieran atropellar el dinero de los municipios, que también es el dinero de los ecuatorianos, cuando quieran a un ministerio de finanzas darle súper atribuciones, cuando en una ley Frankenstein, un mamotreto contradictorio entre sí, quieran intrometerse en competencias propias de la Contraloría General del Estado, inclusive, el Servicio Nacional de Contratación Pública, inclusive, cuando quieran dar un cheque en blanco en endeudamiento, porque eso es lo que quieren hacer, más o menos un cuchi, pasar la ola y que el que venga vea qué quiere hacer, eso es irresponsabilidad, con nuestros votos no cuenten, los mentirosos lean bien las leyes, expliquen bien al país su tesis, porque ni siquiera ustedes se creen sus mentiras, así es que creo que esta exposición es absolutamente clara, hay una propuesta paralela, así como lo hemos hecho también en la mal llamada ley de solidaridad, los otros tenemos argumentos que están expuestos, nuestra lucha, la misma, la autonomía, el servicio ciudadano sin ningún cálculo político de ninguna naturaleza, aprobar esta ley sería un grave error, porque no ordena nada, y claro, nos hemos mencionado nombres con frontalidad como tiene que ser, como es el debate de los hombres, como es el debate de los caballeros, no saquen de contexto las palabras y expliquen al Ecuador como en una ley si votan y en la otra ley no votan, expliquen al Ecuador porque están leyendo artículos de manera fragmentada para justificar tesis mentirosas, esta es la verdad del debate, me remito a las actas, me remito a las pruebas y obvio, el Ecuador los está observando, el Ecuador en esta ley y en la ley que vamos a discutir y votar probablemente a partir de mañana nos va a observar y sabrá quién está verdaderamente obrando para defender el interés ciudadano, para verdaderamente aportar al manejo macroeconómico del país o quién definitivamente simplemente se está prestando para el interés de turno, cometidas de mano en competencias con más impuestos, seguir complicando la situación económica y fiscal del país. Gracias, presidente, señores asambleístas. Fue la intervención de la asambleísta Vicente Tallano, representante de la provincia del Guayas por el Partido Social Cristiano y...